Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1074 del manga, el cual si habéis tomado reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré en un link de descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que me ha parecido un capítulo bastante correcto. Ha sido un capítulo mayormente de transición, pero la verdad es que ha tenido una parte muy dura, muy emotiva, y al final hemos tenido una sorpresa muy, pero que muy inesperada. Por lo tanto, acaba tal y como digo, siendo un capítulo muy correcto. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Mark III comienza en el piso de fabricación de Hef, es decir, en la planta inferior de la isla, con un miembro raso del gobierno mundial reprochéndole a un pacifista que le esté atacando cuando se supone que pertenece a la marina, añadiendo que las armas del gobierno mundial como él no deberían de interferir en el trabajo que están llevando a cabo. Para terminar por dispararle con un bazooka casi a melee. Disparo que el pacifista no solo consigue bloquear con una increíble facilidad gracias a una especie de burbuja de pompa que ha generado con su propia mano, sino que además lo hace tan cerca como para que la explosión del disparo conquina cabeza con el miembro raso del gobierno mundial que había disparado. Llevando así a que otros miembros del gobierno mundial que andan por ahí se pregunten qué narices son esos poderes, pasando a explicar uno de ellos que lo que el pacifista ha usado es el escudo burbuja, una invención de Vegapunk, la protección definitiva. Para terminar por decir otro de ellos, que este es el pacifista Mark III, un rediseño muy superior a los prototipos de pacifistas que fueron usados en la guerra en la cumbre, es decir, en la guerra de Marineford. Tras ver como el pacifista Mark III se está poniendo contra las cuerdas a muchísimos miembros rasos del gobierno mundial, y a estos preguntarse quién narices le está dando órdenes al pacifista puesto que estos no pueden actuar por sí mismos, Oda nos mueve con Sentomaru, quien se encuentra en otra zona del piso de fabricación bastante herido, pero también siendo tratado para que se recupere lo antes posible, intentando a su vez contactar de cualquier manera posible con Vegapunk, pero sin ningún tipo de éxito, asumiendo por lo tanto que la marina debe de estar interceptando toda comunicación posible para así mantenerles incomunicados, deduciéndose a Sentomaru que ya deben de haberle tachado como traidor, decidiendo a raíz de eso actuar como tal, lo que le lleva a ordenar a los 50 pacifistas Mark III que estaban en reposo en sus cápsulas que comiencen a desplegarse, informándoles de que Luffy va a sacar al Dr. Vegapunk de la isla en su barco, así que su deber es que lo logren sanos y salvos. Para terminar por decir, mientras los pacifistas Mark III se dirigen a por los marines en fila india y los habitantes de la isla comentan que algo gordo está por suceder en Ejeth, que se aseguren de que su creador salga vivo de la isla. Y hablando de su creador, es como Oda nos cambia de frente abierto para movernos a la parte superior de Ejeth, al piso del laboratorio, donde un Luffy completamente agotado por no haber parado de correr por todo el laboratorio en busca de Bonnie pero sobre todo de Vegapunk, informa a todos los miwaras y satélites de Vegapunk que ha sido incapaz de encontrar el cuerpo original del científico, que es como si los dos hubiesen desaparecido, cuando de repente Shaka le dice que tiene a Bonnie a la vista, y es que resulta que pueden ver todo el laboratorio desde el monitor que tiene enfrente, lo que lleva a que Luffy le reproche que no le avisase mucho antes, creando así una situación bastante graciosa. Situación graciosa que se repite cuando Shaka le responde que el monitor siempre ha estado ahí, volviendo a responderle Luffy en modo de reproche que lo hubiese avisado antes. Tras estas situaciones tan graciosas y mientras vemos que han llevado a Luchi y a Kaku arrestados al lugar del laboratorio en el que se encuentran todos y a Atlas y habiendo sido reparada, Oda nos muestra a Zoro, Brook y Stussy con las ya típicas vestimentas de Hed entrando a la habitación. Comentando a su vez, Brook lo mucho que le flipa al lugar en el que se encuentran, Zoro, si acaso no iban a desembarcar ya, y Stussy quiere saber el cuerpo original de Vegapunk y que qué ha pasado con él. Respondiéndole Shaka que están sufriendo dos anomalías justo ahora, la primera es la desaparición del cuerpo original de Vegapunk y la segunda la pérdida de control de la cúpula fronteriza, o lo que es lo mismo, que a no ser que quieran ser desintegrados por los láseres que protegen el laboratorio, no pueden salir de donde se encuentran. Así que si desean poder lograr marcharse de ahí con Vegapunk lo antes posible, deberían de ponerse a buscar su estela mientras que él intenta solucionar la parte de la cúpula frontera. Pasando a responderle Franky qué sentido tiene que se pongan a buscarle ellos cuando los monitoreos que cubren todo el laboratorio son incapaces de detectar el lugar en el que se encuentra. Respondiéndole de vuelta a Shaka que debido a los ataques de los Terafim al laboratorio, los caracoles que emiten las imágenes os han visto desplazados del lugar o han llegado a perder la consciencia, así que se han podido crear puntos ciegos en los que se podría encontrar Vegapunk. Terminando por decir que ya ha enviado a varios trabajadores del laboratorio e incluso a los otros satélites a buscar a Vegapunk, pero que toda ayuda es bienvenida. Discurso que parece convencer tanto como para que Stussy y todos los Muigwaras, a excepción de Luffy por estar agotado, y Zoro por crear sus nakamas que sería peligroso que él se pusiese a buscar a alguien cuando es el que más fácil se pierde, se pongan a buscar el estela de Vegapunk. Tras ver a Luffy y Zoro recordar todo lo que ocurrió en Water 7 al tener enfrente desmayados a Luchi y Kaku, Oda nos mueve a la habitación Nikkyu del laboratorio, donde aunque Vegapunk lo intentase evitar, Bonnie ha logrado entrar a los recuerdos de su padre, siendo estos muy pero que muy duros, tal y como podemos comprobar al ver un Kuma de niño, teniendo ya entonces un tamaño bastante grande, completamente herido y no parando de llorar, gritándole también a sus perseguidores, que no paraban de pegarle, argumentando que si consiguiese escapar entonces ellos morirían, que no quería volver a ese lugar bajo ninguna circunstancia, que incluso preferiría que le matasen ahí, antes de verse obligado a volver a ese lugar, que de igual manera, tras tantas torturas, le acabarían matando. Golpes, gritos de auxilio y torturas, que la propia Bonnie está presenciando sin poder interactuar para poder evitarlas, lo que lleva a que sufra tanto, como para que se vea expulsada de los recuerdos de su padre, entre lágrimas y temblando por el malestar que le estaba generando ver imágenes tan duras, pero diciéndose a sí misma que si quiere descubrir la verdad, debe de enfrentar todas estas situaciones tan horrendas, se dispone a volver a entrar a los recuerdos, pero sin llegar a ver si lo llega a hacer o no, Oda nos mueve con Pitágoras, quien recordemos que está en busca del cuerpo original de Verapank, cuando de repente escucha unos pasos procedentes de su espalda, siendo lo siguiente que vemos, una explosión enorme en el lugar en el que Pitágoras se encuentra. Sin llegar a saber qué narices ha pasado, y quién era quien estaba persiguiendo a Pitágoras, Oda nos mueve a un lugar muy inesperado, llegando así a la recta final del capítulo, al globo al barco volador, como queráis considerarlo, de Morgans, de Big News Morgans, quien está comentando a sus empleados que acaban de informarle sobre unos sucesos muy frescos, que el gobierno mundial está llevando a cabo ahora mismo una operación para asesinar a Vegapunk, lo que le lleva a preguntarse si de verdad van a matar al mayor genio del mundo, si acaso van a repetir el incidente de Oda, aunque en esta ocasión el tío les podría salir por la culata, al fin y al cabo Vegapunk es una persona muy querida por todos los civiles, gracias a su descubrimiento que permitió que todos los pueblos del mundo tuviesen acceso a la luz, y para más Inry, Luffy se encuentra con él, así que deben de sacar la noticia lo más rápido posible, pasando Morgans a ordenar a sus empleados que pongan el siguiente titular, el Yonko Luffy sombrero de paja, está trincherado en E-Head con Vegapunk como rehen en una guerra sin cuartel contra la marina, de esta forma el gobierno mundial le deberá una y la podrá cobrar en dinero, cuando de repente alguien exclama lo ridículo que es ese artículo, revelándonos Oda en este instante, que quien se ha quejado es nada más y nada menos que Bibi, quien muy sorprendentemente junto a Wapol se encuentra en el barco volador de Morgans, añadiendo que Luffy nunca haría algo así, y que por eso odia el periódico de economía mundial, pasando a reprocharle Wapol lo que ha dicho y que nada más lo haya hecho a gritos, pudiendo ponerles en peligro al caber la posibilidad de que el gobierno mundial esté pinchando alguna señal del barco volador, además Morgans es quien les está dando asilio, así que debería de respetar todo lo que quiera hacer, y con Morgans diciéndole a Bibi que hasta ayer mismo lo único que hacía era llorar, así que ahora que no se meta en cómo debería de hacer su trabajo, que él es quien mueve el mundo y que da igual si es mentira o no, que lo importante son las ventas y crear un espectáculo a través de las noticias, es como acaba este capítulo. Vaya final de capítulo más inesperado, creo que da igual a qué fan de One Piece le preguntases qué narices creía que le había pasado a Bibi, que ni uno solo te iba a responder que ahora mismo se iba a encontrar junto a Wapol en el barco volador de Morgans porque este les estaba dando asilio, y lo más gracioso de esto es que Oda dejó caer una pista que en su día evidentemente era muy difícil pillarla en el año 2016 en el capítulo 823, el capítulo en el que Bibi y bueno Cobra y varios otros miembros importantes de Arabasta estaban por zarpar hacia Mariejoa, en ese entonces, justo en ese capítulo, Igaram le dice a Bibi quien se encontraba en la parte más alta del barco que bajase, que tuviese mucho cuidado, que qué pasaría si de repente un pájaro extraño la secuestrase, y bueno justo en este capítulo en el 2023 casi 7 años después hemos visto cómo Bibi se encuentra en el barco volador de un pájaro bastante extraño, que bueno técnicamente es un humano que tiene la kuma no mi de un pájaro, pero vaya que se le puede considerar un pájaro extraño, muy gracioso la verdad como Oda aprovecha que sabe qué es lo que le va a ocurrir a un personaje muy en el futuro para dejarnos caer como estas pequeñas pistas que al momento, seamos sinceros, es prácticamente imposible de pillarlas, pero bueno muy curioso que Bibi y Wapol se encuentren aquí, porque recordemos que también Bibi y Wapol tienen sus historias en el reverie, que Wapol incluso llegó a golpear a Bibi de niña y que se podía haber montado como una guerra entre esos dos países, pero gracias a la madurez de Bibi impidió que eso se llegase a dar, es decir dos personajes cuya historia comenzó golpeándole uno al otro, ahora mismo se encuentran juntos con Asidio en el periodista más importante, en el barco del periodista más importante del mundo de One Piece y por lo tanto si están en Asidio significa que están huyendo de algo, así que supongo que sabíamos que Bibi al igual que Sabo sí que se podían haber enterado de algo chungo de Mario y Oa, probablemente de la existencia de In, pero que Wapol también se haya enterado, que Morgans supongo que también lo sepa, ya sí que es algo que creo yo que una vez más pilla bastante por sorpresa, tengo muchas ganas por saber cómo acabará desarrollando este frente abierto Oda, aunque será de los típicos que supongo que veremos una vez cada bastante tiempo. Hablando de más detalles del capítulo, quiero comentar algo acerca de las pompas escudo, del escudo burbuja que usa el pacifista Mark III, el último invento, bueno uno de los últimos inventos de Vegapunk, la protección definitiva, como describe uno de los miembros rasos del gobierno mundial, y es que evidentemente es una técnica por una parte muy rara, pero por otra parte muy similar a dos elementos que hemos visto previamente en la serie, que serían las burbujas o las pompas de Shabondi, y la Akuma no Mi de Bartolomeo. Por lo tanto, en lugar de creer que puede ser el poder de una Akuma no Mi diferente, en todo caso si existiese sería demasiado similar a la de Bartolomeo, simplemente creo que es una mezcla de la Akuma no Mi de Bartolomeo con las pompas o con las burbujas de Shabondi. Puede ser que no estén mezcladas como tal, sino que simplemente haya analizado muchísimo ambas cosas, y Vegapunk haya sido capaz de alguna manera de introducir propiedades que tenga la Akuma no Mi de Bartolomeo en esas pompas o en esas burbujas del archipelago Shabondi, las que recubrían los barcos. Me refiero que recordemos que ya de por sí eran muy resistentes, así que creo yo que es altamente posible que esta burbuja escudo, este escudo de burbuja, provenga de ahí. Más detalles a comentar con respecto un poquito al inicio del capítulo, tenemos también en relación a los pacifistas la que parece que se está montando y liando en Ejez, de hecho los propios civiles de Ejez han dicho que parece ser que se va a acabar dando algo muy gordo en Ejez, y es que todo apunta a lo que en un principio parecía que iba a ser algo simplemente entre el CP0 y los Muigwaras, que va a escalar a algo muchísimo mayor, porque por una parte, por el bando de Luffy, bueno, tenemos a los Muigwaras, en principio tenemos a los pacifistas y a los Serafín, pero bueno, los Serafín por estar el miembro del Gorosei sabemos que no deberíamos de contarlo, porque el Gorosei debería de controlarlo con los pacifistas betas, a ver si están programados de la misma manera o si quizás son más un invento propio de Vegapunk y únicamente le hacen caso a él, pero bueno, por la parte de eso, por el bando de los Muigwaras, tenemos a los Muigwaras, tenemos a Vegapunk, tenemos a Stussy, si queremos contarlo como algo diferente y podríamos incluir eso también a los pacifistas, pero es que por parte de la Marina del Gobierno Mundial tenemos al CP0, que aunque ahora estén derrotados, creo yo que es altamente posible que den algo más de lucha, tenemos a los Serafín, tenemos a muchísimos marines, tenemos a Kizaru, un almirante, y tenemos a un miembro del Gorosei, es decir, con la tontería se está juntando mucha gente muy importante y cada vez va a ser más complicado para los Muigwaras que consigan salir sanos y salvos junto a Vegapunk de Ejez, así que tengo bastante curiosidad por ver que acaba armando Oda, porque también el hecho de haberle dado esa vestimenta a Zoro, Brook y Stussy, me hace pensar que sí que vamos a ver algo más de pelea en Ejez, porque si no, no hubiese sido necesario dársela, porque simplemente si se fuesen a marchar muy rápido, qué sentido tendría que cambiarles de vestimenta, así que creo yo que nos vamos a tirar más tiempo del esperado en Ejez y que vamos a llegar a tener enfrentamientos muy interesantes, esperando, cómo no, que el miembro del Gorosei sea parte de ellos. Y bueno, también bastante curioso lo que hemos visto un poco más tarde en el capítulo, de que justo Luffy y Zoro sean los que se queden solos, bueno, Shaka también anda por ahí, ¿no? Pero vaya, teniendo en frentes a Luchi y Kaku, por mucho que estén arrestados y que estén desmayados, me parece que es una casualidad demasiado grande, como para que no volvamos a ver otro Luffy versus Luchi y otro Zoro, versus Kaku esta vez todos dándolo todo, que si es el caso, asumo que Luffy y Zoro volverán a conseguir derrotar una vez más, muy fácilmente a Luchi y Kaku, pero simplemente por cómo está dada la situación, me da la impresión de que volveremos a ver, por segunda vez en este arco y por tercera vez en total, o incluso más, este enfrentamiento, o estos enfrentamientos. Y por último, quiero comentar dos detalles muy breves. El primero de ellos es que creo que el pasado de Kuma, que hemos visto en este capítulo, está ubicado en Marielloa. ¿Por qué? Pues porque para empezar, el lugar en el que se encontraba Kuma al principio de ese pasado, eran unos campos como muy limpios, muy vacíos, parece que muy verdes, muy bonitos por lo general y muy poco habitados. Y eso encaja con Marielloa, esa descripción encaja con Marielloa. Por otra parte, también hemos visto que había gente amenazada, ya no solo por lo que le estaban haciendo a Kuma, sino que de hecho las siluetas que estaban golpeándole a Kuma, estaban diciendo que si él conseguía escapar, entonces ellos serían asesinados. Así que esas personas, aunque le estuviesen haciendo un mal a Kuma, a esas personas, otros, les estaban haciendo un mal. Por lo tanto, estaban siendo amenazadas, y eso evidentemente también encaja con lo visto en Marielloa, o con lo que sabemos de Marielloa. Además, como comento, también sabemos que a Kuma le estuvieron torturando ahí, lo que una vez más encaja con Marielloa, y quizás lo más evidente de todo es que otra de las siluetas que apareció un poquito más tarde parece la de un tenrubito sin el casco de astronauta. Así que todo indica a que el pasado de Kuma, al menos esta parte, está ubicada en Marielloa. Y sinceramente, espero que así sea. Por cierto, otro detalle que se me ha olvidado, es que hay unas especies de construcciones, como iglesias occidentales, que son muy similares también al tipo de arquitectura que hay en Marielloa. Así que, como digo, todo parece indicar a que el pasado de Kuma está ubicado en Marielloa, y así espero que sea, porque deberíamos de ver. Asumo que más del pasado de Kuma, ojalá más en Marielloa, y ya de paso, se nos llegue a revelar algo importante de este lugar hasta ahora tan misterioso. Y el segundo detalle está relacionado con la desaparición de Vegapunk. Y es que algo de lo que no me he dado cuenta, pero que es bastante obvio, es que Vegapunk no se encontraba junto a Bonnie en los recuerdos de Kuma. Por lo tanto, a no ser que se haya metido en otra parte de los recuerdos de Kuma, lo cual no me acaba de convencer del todo, la verdad, porque sería intentar engañar al lector como más de la cuenta, me parecería a mí, es altamente probable que a Vegapunk le haya pasado otra cosa para haber desaparecido. ¿Y qué es esa cosa? Pues algo que he leído en el Twitter de Arthur, y que me parece que tiene bastante sentido, y es que Vegapunk, en lugar de estar en los recuerdos de Kuma, en verdad haya sido secuestrado por Karibou. Algo que es perfectamente posible, porque recordemos que Karibou hace nada se encontraba en el Thousand Sunny, así que cabe la posibilidad de que se haya colado en el laboratorio gracias al poder de su Akuma no Mi, que haya secuestrado a Vegapunk gracias al poder de su Akuma no Mi, y que ahora mismo han desapercibido gracias, una vez más, al poder de su Akuma no Mi. Así que si por algo tuviese que apostar ahora mismo con respecto a Vegapunk, es que se encuentra secuestrado por parte de Karibou. Además, ya va siendo hora de que este pavo haga algo útil, aunque sea algo negativo, para los muy iguales. Pues hasta que haya dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que les un buen me gusta, que apoyéis a esta tope del vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier una vez importante de One Piece, y de cuándo salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los Twitters y los Debianas de quienes colorean las imágenes del manga, para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!